A los chicos de Caos, un beso muy grande, suerte, sigan adelante y yo voy a seguir ahí con los monólogos. Hola, Juan. Hola, Bobby, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andás, Juan? Contame. No, quería hablarte hoy porque hace muchos años vivo en Quilmes, y desde muchos años, no desde el gobierno, sino desde el anterior, y es un desastre, Bobby, ¿no? Se inunda siempre, tenés que pasar con el coche como si fuera una canoa, sucio, no limpia, de... ¿Quién es el intendente? Eh, Martino Molina. ¿Y antes? Antes era... ¡Oh, madre de Dios! Eh, eh, ¿cómo era? El Barba Gutiérrez. ¿El Barba? Ah, Gutiérrez. El Barba Gutiérrez. El Barba Gutiérrez. Escúchame... O sea que pasamos, pasamos de un delincuente a un cocinero. Y ahora, yo le pregunto, ¿es tan difícil, eh, Maneca, Quilmes? Y, Bobby, ¿sabés lo que pasa? Que antes ponían los carteritos de la mentira acá la nación crece, y ahora, la ausencia total. O sea, yo no estoy de acuerdo, no de acuerdo. No entiendo cómo puede ser que no hagan nada, nada, de nada, de nada. Mirá. Pero una sola obra rubial para que no se inunda que sea en las avenidas, para que pueda circular. A vos, ahí enfrente del Colegio Fátima, en San Isidro, sobre la calle Vicente López, en la puerta del Fátima, sobre Vicente López, hay un pozo hace dos años. Eh, los vecinos ponen contenedores para que no se caiga la gente adentro. Estamos en San Isidro. No estamos en un lugar de eso que vos decís, la matanza. Estamos en San Isidro. El pozo ya tiene 15 centímetros de profundidad. Rompe llantas, tren delantero, rompe todo. Me decís que no lo vio la municipalidad. Y otra cosa, Bobby, disculpame. Estoy sin agua, tuve que comprar una bomba para... Tengo agua corriente, ¿no? Eh, no me llega el agua en mi casa. Tuve que comprar una bomba para... ¿Cómo es tu nombre? Juan Manuel. Juan, Juan Manuel. ¿Vos no creés que después de 35 años de democracia tendrías que tener agua y cloaca y todo? Por supuesto, Bobby. ¿Qué te parece? Pero estamos a la vera de políticos que se aumentan los sueldos, que te dicen a vos tenés que pagar más porque antes pagabas menos, o porque anteriormente no había inversión, o porque esto, porque el otro... Y que termina siempre, sos vos, Bobby, que laburá, el que tenés al lado de tus compañeros, Bebo, todos los chicos que están con vos. Yo estaba abajo de los 17 años, yo también era. Y yo, mi viejo no quise estudiar porque no me gustaba, bueno, me dijo, no querés estudiar, vení, aprendí un oficio. Gracias a Dios que me hizo eso porque... ¿Qué sentís vos cuando laburás de los 17 años y mantenés con tu sueldo a 12 atorrantes, por lo menos? No, te querés morir. Cuando ves que te descuentan 100 pesos, aunque sea, de impuesto a la ganancia, decís, ¿cómo? Yo que te dejo un sueldo... Totalmente. Depende pagar la luz, el gas, el agua, mandar a mi hija a un colegio para que tenga un futuro, gracias a Dios, mis hijas estudian, la madre está por empezar el CBC, y la chiquita es un 8, gracias a Dios, ¿no? Bueno, se me va el tiempo. Te mando un abrazo, hermano, gracias. Ya te la queja ver Martínez Molina si te pone las pilas, hermano. Yo, la verdad, vamos a escuchar a la gente un poco, somos pocos ahora, se fueron mucho de vacaciones, está bueno para escuchar a la gente, y a lo mejor queda un estilo de escuchar a alguna persona en la calle. Siempre que seas así con respeto, bienvenido. ¿Sabés por qué? Porque después quedás vos como un loco. Si yo llego a decir que en Quilmes es un desastre, vos siempre tiras los pies que no te pasaron el sobre. Que hable la gente, de cualquier lado, de donde quiera que hable la gente. Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Valle? Buen día, encantado de hablar contigo. Mucho gusto. ¿De dónde sos? De Villa de Voto, vivo en Villa de Voto. Ah, contame. No, solamente debo avisarte y contarte que yo me fui en el 94 Europa, viví en España, y después me fui a ir a Austria, viví 10 años en Viena, y hace dos que he revesado. Y después lo ponemos que el contratamiento psicológico ni siquiera digo que esto es invivible, como decís vos. No se puede vivir acá. Yo lo voté a Macri y de siempre he defraudado. Fui a España a votarlo. Yo estaba empadronado en Madrid. Me fui de Viena a votarlo a él para que no ganara esa gente que era de los otros, ¿no? De los casos. Sí. Y me da miedo que no me pueda ir de vuelta porque no puedo juntar el dinero. Hablo tres idiomas y acá no consigo trabajo de nada. 60 años tengo, parece que soy una persona allá para mandar a Chacarita. No se consigue nada. Estoy trabajando de taxista. Trabajé toda mi vida. ¿Y qué hacías en Europa? Nunca me pedí nada. En Europa la conductora en España y en Viena trabajaba en restaurantes y ayudantes de cocina. ¿Y podías vivir? Por supuesto. Viví, ahorré, viajé. Siempre trabajando. Cuando nunca nadie me dio nada ni nunca nada me había visto. ¿Vos sabés cómo es tu nombre, Horacio? Horacio. Horacio, vos sabés que yo le digo a la gente, se enoja la productora mía, cuando yo digo que hay que irse, dice, no todo el mundo puede irse. No, lo que no puede todo el mundo es quedarse acá. Yo me fui, cuando me fui a España me fui con 100 dólares y empecé a ganar nada. Y viví y ahorré y trabajé toda en España. ¿Y por qué volviste? Porque ganó Macri. Por mi vieja. No, no, no. Por mi vieja. Se falleció mi mamá y bueno, no tengo dinero para regresarme. Entonces por eso me puse a buscar trabajo acá. Busqué trabajo por todos lados. Hablo alemán, perfecto. Hablo inglés, perfecto. Y vas a pedir trabajo y dices, quédate, no, habla portugués. Y digo, no, portugués no habla alemán y inglés. No, portugués. Es una cosa que yo no lo puedo creer. No hay respeto, no hay educación. Vos en Austria, vos hay respeto por todo. Bueno, vos comparás a Argentina con Austria. Es como que yo me compare con Magic Johnson, es lo mismo, es una locura. Es como el Tiamarte. Nosotros no podemos comparar hoy, hoy por hoy, con Venezuela y con Angola, que es los dos países amigos que tenía Cristina. Nosotros tenemos el hueso cruzado en la cabeza y necesitamos correr a todos los que piensan diferente. Hoy, nosotros, si vos te podés analizar este país, que Macri no hizo nada, somos desde la dictadura fascista, Venezuela. Porque allá están de rojo y acá están de verde. Y desde la pobreza Angola. Es lo mismo. Mirá, yo en los pico de años que yo viví en Europa, jamás escuché una noticia de Argentina, porque me negaba a escucharla. La única noticia que yo escuché de Argentina viviendo en Viena fue cuando hubo la tragedia en los trenes acá en la estación de once. ¿Y sabés cuál era el comentario del periodista en la televisión austríaca? Fíjese, señores, los trenes que andan los argentinos. Sí, una vergüenza. Una vergüenza. Fíjese, ¿en qué andan los argentinos? ¿Vos sabés que para los europeos, la Argentina, es como ver los trenes y los colectivos acá, es como para nosotros más o menos ver una película de diligencias? Sí, sí, sí. Pero no la diligencia del oeste, la que tenía ocho huelles. Así lo ven. La redondita blanca. Sí, nosotros somos en blanco y negro, sí. Te mando un abrazo, gracias querido. Igualmente, muchas gracias por atender. Hasta luego. Esto es lo que le pasa a los argentinos, es bueno sacar, es muy bueno sacar argentinos al aire. Y no que se quejen, también que hablen las bondades, porque debe haber bondades. Yo no saco nada más, tampoco estoy tratando de golpear al gobierno, pero fíjense la inutilidad de los que han gobernado 35 años en democracia, que hemos llegado a este país a esta altura, con este odio, esta desidia, esta cosa, porque yo creo que después de 35 años de todos estos genios, Cristina, de la Rúa, Menem, Alfonsín, tenemos que estar nadando como el tío Patilludo entre las monedas, en la abundancia, hechos mierda, mierda estamos, mierda, y hay que decirlo, estamos hechos mierda, el país está fundido moralmente, económicamente. Alguien lo tiene que decir, porque si vos decís hay que tener fe, te perdés los 10 años de mierda que te quedan de vida acá. Estamos hechos mierda, nadie hace nada. Esa es la realidad. Y no estoy enojado, yo como todos los días y tuve pan dulce arriba de la mesa. Hay gente que no tuvo nada y hay que pensar, si vos sos tan nack and pop, pensá en el de al lado, pensá en el que no tuvo. Muchos millones de personas no tuvieron que comer esta Navidad. Daniel está en Barcelona, este vive bien. Hola, Daniel. Hola, ¿qué tal? Va bien, un gusto hablar con vos. ¿Qué haces, hermano? ¿Dónde estás? ¿Acerca del gótico? No, estoy en el maresme, estoy en el lado de la playa, para el lado de Mataró. Ay, qué lindo. Es una vida mejor. No te querés casar con Belén y llevártela. Qué bárbaro. ¿Cómo anda Barcelona? Mirá, Barcelona, la verdad, anda muy bien. Y te cuento. La gente, viste que la gente te dice, Barcelona, la verdad, mirá, anda muy bien. Madrid, Francia, anda muy bien. Y Argentina, y como el culo, como siempre. Como el culo, como querés que te diga. Sí. Pero, pero, ¿sabés por qué, sabés por qué decimos, bueno, nosotros que venimos de ahí, que anda bien? Por, por cómo funciona todo, el tema del Estado, y por el respeto que hay. Yo, yo la verdad que, mirá, yo cuando me vine para acá, me vine, esa gente que dice que, que se necesita dinero para venir. Mirá, yo me vine, hablando mal y pronto en bola, me vine. La verdad. Me vine solo, dejé mi mujer en Argentina, mi hija, y me vine para acá. Pero sin trabajo fuiste. Sí, sí, yo me vine sin trabajo, sin trabajo, sin nada. Lo único que tenía era, un amigo que me ofreció el lugar donde parar, que eso, eso es lo importante, lo importante para venir para acá, para Europa, es que te hospede alguien. Porque, claro, para encontrar una vivienda cuesta, y tendré que tener guita. O sea, que lo primero que tenés que buscar es laburo. Pero, pero sí, pero me cambió la vida, 100%. ¿Y tu mujer y tu hijo? 100%. ¿Y tu familia? Están acá, están acá, y, y bueno, mira, yo tengo una hija, ahora, bueno, ahora tiene 17 años, pero, cuando tenía 12 años, mi hija se iba sola al cine. ¿De qué laburás? ¿De qué laburás? Yo jamás, ¿de qué laburás? Yo empecé, bueno, yo ahora soy tapicero, tapicero, y estuve muchos años con un chico, y hace dos años, me alquiló un local, y me monté la tapicería, yo digo, me voy a arriesgar, porque no. ¿Cuánto pagás? ¿2.000 euros por el local? ¿Por el local de alquiler? Sí. ¿Sabés cuánto pago? No. 389 euros de alquiler. ¿En serio? Nada. Pongamos una tapicería, yo sé, más o menos. Nos miente, nos miente Macri, nos dice que, afuera todo es caro. Y, y, cuando estás acá, es que ni se, ni se te ocurre hacer nada mal. Este, y aparte, mirá, yo no le tengo, viste, yo vivía ahí en Argentina, yo era del oeste, era de San Justo. Mm. Este, y yo le tenía miedo a la policía ahí, y acá, no le tengo miedo para nada. Y no, qué miedo. Vos te, vos te parás a cualquier policía a preguntarle una, una, la dirección de algo, y cómo te hablan, con el respeto que te hablan, eh, o vas a hacer algún trámite, el respeto que hay, y si te dicen, venga a las nueve, vos vas a las nueve, y te atienden, acá no se cae el, si te, ¿Te puedo hacer una pregunta? Si nos supongamos que tengo 500 euros, no sé, no tengo nada, como dice la gente, no tengo un mango, cobro el sueldo y me voy, y qué se, ¿y qué se, empezás a, ola, necesita, ola, necesita un empleado, así, y la gente te atiende, o sea, ¿cómo haces para conseguir, no conoces a nadie? Mira, lo que te dije, lo que te digo es fundamental, no le des bola a nadie, yo te digo, qué es lo fundamental, aunque vengas con 500 euros, con 100 o con 1000, claro que, es poco, es poca vida, lo principal es que tengas un lugar donde, donde te puedan hospedar, por ejemplo, no sé, imagínate, tenés un amigo, y le decís, ¿me podés aguantar? Y hasta que consigas trabajo, y, y bueno, y eso es lo fundamental, porque claro, si te venís con 500 euros, y no tenés donde parar, claro, ¿qué hacés? No podés hacer nada. No, o tenés que ir, ponéle, con 10 mil euros, y te alquilás algo, y aguantás, hasta que consiga. conseguir laburo. Pero la gente te recibe, la gente te recibe. ¿Y si tenés un amigo que está allá, sí? No, no, en los locales, no sé, voy a ser hermosa, porque no sé hacer otra cosa, o lo, ¿tendés te recibe? es que, es que, mira, mira, no te hace falta ir a preguntar, porque acá, por ejemplo, cuando está la época, a partir de, más o menos, junio, a partir del mes de junio, hasta, hasta, por ejemplo, hasta, hasta navidades, que es ahora, sí, vos te pones a caminar por cualquier lado, y ves, ves cartelitos, se necesita ayudante de cocina, se necesita camarero, se necesita esto, se necesita el otro, todo lo que esté más servicios, o sea, hoteles, bares, todo eso, casi siempre hay trabajo, y no te hace falta ir a preguntar, y para hacerte ciudadano español, ¿qué necesitas? Para hacerte ciudadano español, necesitas recibir dos años, ah, mira, mira, necesitas recibir dos, no, no, no hace falta que tengas ni, ni padres españoles, ni tíos españoles, ni abuelos, nada, claro, está ahí, si vos venís acá, y empezás a trabajar, a la tercera renovación, que hagas de, 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 de tu laburo, porque te dan un permiso, te dan un permiso, ¿no? para estar acá, una vez que tenés trabajo, te dan un permiso, este, si vos seguís teniendo trabajo, ese permiso te lo van renovando, a la tercera renovación, ya podés pedir la ciudadanía, mirá vos, está bueno, a la tercera, mirá, y otra cosa, y otra cosa que, que, que yo, este, la verdad que flipé, siempre, siempre digo lo mismo, el precio, de, 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 la tranquilidad, el, el litro de leche, el litro de leche vale igual que hace ocho años, la última que te hago, perdóname, y la inmigración, o sea, no nosotros, no los, sino el problema que tienen con la inmigración africana, básicamente, ¿cómo está ese tema? Sí, mirá, el tema de la inmigración, este, es como, es como todo, este, lo que hay miedo es con el tema del terrorismo, la inmigración, sí, pero, pero, pero vos sabés que, por ejemplo, vos que conocés, en el gótico, yo hacía hincapié, están todos de turbante, son todos turcos, árabes, sin embargo, está la policía en las esquinas, y no andan palpando de arma a todo el mundo, ¿eh? ¿La tienen clara? No, 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 no andan palpando, y aparte que, el mismo, cualquier ciudadano, que, por ejemplo, lo que decimos, que andan con el turbante, esto, no joden, porque acá no joden. Allá, no te piden, se ve, licencia, cinturón de seguridad, mata fuego, marcar las puertas, para que no te afanen, marcar los vidrios, no, allá, si no haces nada, nadie te jode, te joden si haces. Y otra cosa, por ejemplo, hoy habló un oyente tuyo que dijo, no sé qué dijo de la patente, acá la patente del coche no existe, acá no se paga patente, acá, por ejemplo, vos para tener un coche, para mantener un coche, vos te compras un coche, se paga, todos los años, todos los años, se llama impuesto de circulación, ese impuesto de circulación, un coche normal, un turismo, no sé, un turismo, un turismo mediano, si, cualquier auto, vos pagás 75 euros en el año, y no pagás más nada, después vos pagás nada más que la mantención del coche. Más nada en todo el año, 75 por año. No, 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 para 75 son 3.000 pesos. No hay, no existe la patente, acá no hay patente, se llama impuesto de circulación. Bueno, en Estados Unidos, te dan una etiqueta, que la pones en la patente, una etiqueta, que tenés pago, pero son dos mangos, y además, cuanto más viejo es el auto, más paga de patente, porque rompe más la calle, y ensucia más. Acá, cuanto más... No, no, acá... Acá te afanas, son todos chorritos de puta, esto. No, no, y el sistema, y el sistema, el sistema, ¿sabés para qué está hecho? Para que vos, por ejemplo, como máximo, 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 tengas el coche 10 años, y lo tires, y lo cambies. Claro. Acá no hay, no hay desarmadero, acá no existen los desarmaderos. Claro, es un electrodoméstico el auto. Es, no, no existen, no existen. Te mando un abrazo, gracias. Hermanito, se me va bien. Un abrazo, te felicito, por el coraje, vale. Un beso. Y sí, todo el mundo está más feliz en todos lados, este es el único país infeliz. ¿Cómo puede ser? Y puede ser, puede ser por los inútiles, por esta cara de boludos, que te, viste, viene uno y te dice... Te arruina la vida, te arruina la vida. Subimos la, lo único que saben hacer, aparece la cabecita y dice, subimos la autopista, subimos, ¿cuántos necesitamos? 100 millones, y subimos la patente. ¿Cuántos necesitamos? 200 millones, y subimos el neumático, y así. Impuesta al aire. Cuando tenés inútiles gobernando, llegás a como llegó la Argentina. Escuchás a los más, los más pendejos, y también gente de mi edad, mis amigos, algunos lo dicen, y a mí, yo soy apolítica, a mí la política no me importa. Flaco, te tiene que importar, porque te cambia la vida, te arruina la vida la política. ¿Vos sabés por qué saco gente? Que ya amen de todo el mundo, nosotros sacamos al aire, argentinos en el mundo, porque en todo el mundo se vive mejor que acá, el tema no es irse, el tema es preguntarle por qué nos tienen que tener viviendo como la mierda. No entiendo cuál es el sistema de la esclavitud del argentino. No estoy en el tema. Sí, ya sé, volvés. Ponete el tema, mi amor. Ah, sacate el short. Dale, volvés. Franco Fantini. Tiene nombre de actor. ¿Cómo te va, Rosario? ¿Cómo andás, Franco? Hola, Bobby, ¿cómo te va? Bien. Bien. Un gusto hablar con vos. Gracias, Franco. Tiene linda voz. ¿Qué edad tenés? 42. Contame. Ah. Mirá, yo lo que tengo un ensayo pensado de hace bastante tiempo, que no entiendo cómo traen tantos productos, que ya la industria nacional está bastante baqueteada, que no se puede competir, y aparte que en contra de la tecnología total, porque si sobra la mano de obra, creo que el sentido común es fabricar precariamente que se pueda usar más personas para fabricar el mismo producto que puede hacer una máquina que le roba mano de obra. Como ir en contra de eso, me parece que... Pero acá no se fabrica nada. Acá no hay mano de obra. No hay mano de obra. Acá no se fabrica nada, no se produce nada. Acá lo único que hacemos es esperar que nazca la soja y mandarla para afuera. Es toda la producción que tenemos. ¿A qué productos te referís vos, Franco? No, yo a lo que me refiero es que, por ejemplo, poner a fabricar, qué sé yo, 50 personas a una fábrica de zapatos, y en vez de que anden robando por ahí, poner a personas, qué sé yo, amartizar suela de zapatos y... No, pero eso tiene que ver con la organización. Si vos le das laburo, después no te votan. Porque vos decís, yo no lo voto mal el intendente porque a mí me mandó a laburar. Acá se hizo un emporio de la falopa y de la vagancia. Más en Rosario. Ahí en Rosario tenés tres concejales del Chivo Rossi. Son un desastre. ¿Por qué te creés que está en Rosario como está? Claro, claro, obviamente... Ahí tenés unos sinvergüenzos, unos delincuentes que se llama... ¿Cómo se llama? Mala Junta. Que promocionan el atorrentismo y el clientelismo político y la falopa. ¿Qué querés con esa gente? Sí, lo que pasa es que tampoco uno no ve ninguna luz en el horizonte. Y pero con eso no vas a ver nunca, Luz. Si el laburo de ellos es el piquete, es destruir, tirar piedra, joder a la gente, ¿qué luz vas a ver? Si un político va a Rosario y quiere dar laburo, se le pone mala junta en la puerta y empieza a cagarlo a piedrazos y a tiros como me hicieron a mí, como hacen a todos. ¿Qué querés? Si salen tres concejales del Chivo Rossi a declarar ciudadano no grato, que dé laburo. Y se hacen los boludos con la falopa. ¿Qué querés que hagan? Mirá, yo te cuento. Yo viví en Canadá un año y viví dos años en España. Y sé lo que es el primer mundo. Lamentablemente me gustaría que estemos cerca. No, estamos muy lejos. Estoy acá porque están mis viejos y uno también la familia le tira. Pero la verdad que duele mucho y también uno le gustaría creer que el trabajo lo va a sacar adelante, pero es muy triste lo que vos también me contás. Te mando un abrazo, querido. Gracias. Hasta luego. Hola, desde España, Alejandro. Hola. Sí, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien. Nosotros hablamos hace un tiempo, hablamos hace dos, tres, cuatro, cuando yo llegué a España. Mirá. Yo llegué en el año 2004 acá. Mirá. Gracias por seguir escuchando. Sí. No, no, te escucho. Vos sabés que realmente me identifico muchísimo con todo lo que vos decís porque sos un tipo limpio, no sos de política. Y realmente, o sea, yo no voté a Macri porque estoy en España, pero me refiero, hubiera votado a Macri si lo hubiera hecho por un tema de cambio de lo que uno vive y ve, escucha, familiares y demás. Pero, bueno, ¿qué querés que te diga? ¿En qué parte vivís? Lo que hay. ¿En qué parte vivís? ¿Cómo, cómo? ¿En qué parte vivís? Yo te cuento. Vivo en Madrid, o sea, mi familia la tengo afincada en Madrid y yo ahora estoy trabajando en Tarragona, en Cataluña. Y trabajé, te cuento, trabajé en, bueno, cuando llegué en Madrid, después de Madrid cambié de trabajo y estuve trabajando en Alicante, Alicante en Córdoba. ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? ¿Qué trabajo? Mirá, trabajo en hostelería, en la parte, o sea, soy director de hotel. Ah, muy bien. De hotel, de un hotel, pero de ocio, es todo, todo de ocio. Es diferente a lo que hay en Argentina, es un hotel de ocio. La gente se divierte. La gente se divierte y mucho acá, sí. Pero bueno, pero te digo, a ver, yo estaba escuchando este hombre del tapicero, el que habla del tapicero, y yo te cuento, no es tan fácil como dice, o sea, no es que yo quiero desencantar, lo que pasa es que uno genera a veces expectativas y esas expectativas lastiman después. La gente viene y... Hay que hacer el número fino, por ejemplo, él decía 600 euros en Madrid, al lado de Plaza Mayor, cuesta... No, pero no hablo de eso. Cuesta 2000 euros un alquiler. No, 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 no hablo de eso, no hablo de eso. Vos tenés alquileres de 300 euros también, pero a ver, no en Madrid, a ver, yo te cuento, yo estoy en Cambril, ahora, Cambril, si es donde fueron los atentados esos, ¿te acordás? Sí, sí. En el año 2017, bueno, yo trabajo en un hotel, es un, en playa de Salou, lo que es Salou, y te digo, tenés apartamentos que tienen dos dormitorios, ponéle y pagás 350, larga estancia, ¿correcto? O sea, no... Pero el problema no es ese, el problema del argentino es conseguir el permiso de trabajo y residencia. Este hombre que hablaba, es decir, te venís a la casa de un amigo, o es familiar, que tiene familia italiana, o tiene alguna posibilidad de trabajar. Para el, para la persona que no tiene, digamos, el argentino normal, que no tiene nacionalidad española, ni italiana, ni nada, primero que no te la ponen, no te la ponen fácil para darte la nacionalidad. O sea, ni la nacionalidad ni la residencia, ni permiso de trabajo. No es como Argentina. No, no para nada. A ver, pero, pero lejos de eso. Yo, por el que vos tengas una idea, me vine a España, estuve un mes en España, y tuve la suerte de conseguir una persona que me hizo una oferta de trabajo. Yo era nieto de españoles y no tenía oposición a esa oferta, tenía el mismo derecho que un español ante esa oposición. Pero, por ejemplo, si hay para ese puesto de trabajo un español desempleado, primero tiene, digamos, el derecho del español. Claro. Y no, y no el argentino. O sea, y no es fácil que te lo den. Y aparte, eso se tramita, vos estando, a mí me dieron una visa, y con esa visa me presenté en la policía, y con eso tramité mi primer... Contrato. DNI, digamos, no, 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 el contrato, el primer contrato, tenía que tener contrato para que me den la visa. Lo primero que hace un empresario español para contratar un argentino, ponele que diga, necesito un parrillero argentino, y en el paro no haya ningún parrillero argentino que pueda obtener ese trabajo. ¿Me explico? Es más, acá estacionarte mal, te lleva el auto a la grúa, te quedas sin auto, sin papel, te corren por todos lados, te vuelven loco, mirá. Eso es otro mundo, claro. Eso es otro mundo, en ese aspecto, olvidate. Además, por lo menos te digan buenas tardes, qué sé yo. No, pero a ver, pero el que tampoco es importante, lo importante es que hay locos ahí en todos lados. No, es importante, mirá, yo te cuento porque vos hace mucho que no venís. Mirá, desde el 2005, voy a ver en marzo. Bueno, yo te cuento, vas a ver lo que es. Acá nos basurea el de la municipalidad, nos basurea el que maneja el auto grúa, nos basurean los que están de amarillo en las esquinas que no sirven para nada y los ponen a manejar el tránsito. Y hasta el trapito. El trapito te basurea, el chorro te basurea. Acá te basurea todo el mundo. El presidente te dice, tienen que pagar el 50% más de impuestos. Acá sos una mierda, no un ciudadano, una mierda. Somos 4 millones de mierda que bancamos a 40 millones de vivos. Pobre, pobre, yo realmente tengo hermanas, familia. Tampoco me da sentido así. No, 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 pero a ver, es que es realidad, uno sufre a la distancia. Mi mujer y mi hija lloraron en silencio cuando llegaron acá. Y ahora lloran sin decir que tiene que volver. No, no quieren ir ni a pasear, a ver si me entendés. Mi mujer tiene su madre, sus hermanas, y va todos los años. Estuvo en noviembre, pero antes la idea de ella, en algún momento uno dice, la idea es volver, es tu país, te tira, es diferente, te digo sinceramente, es diferente. La realidad entre la gente no es... Allá en casa venían todos los fines de semana y teníamos gente en casa. Acá eso existe. Sí, pero vos sabés que yo hice un estudio sobre eso. El argentino necesita tener gente en la casa los fines de semana para tapar los agujeros que tiene la insatisfacción. Claro. Yo la verdad que veo que en otras partes... Mirá, yo te voy a contar Madrid, por ejemplo, si querés. El mundo pasa por Madrid. Yo siempre le cuento eso a la gente, que eso es la diferencia sustancial porque estamos como estamos. En Madrid, en Málaga, o en Barcelona, o en Venecia, o en Suiza, la gente va a pasar por ahí. Y acá en la Argentina, nosotros tenemos que ir para allá, nadie viene para acá. Cuando dicen, llegan turistas, sí, llegan el uno por mil de turistas. Viste, dos gays yanquis, llegan una familia de irlandeses. Pero la verdad, acá no pasa nadie a dejar la plata. No tenemos hotelería, ya que voy a tu pregunta. No tenemos hotelería. No tenemos forma de... Acá, por ejemplo, un amigo mío se fue a Europa y alquiló por un sistema que hay, un departamento con una familia viviendo adentro, dos habitaciones a dos mangos y se fue a Europa. Acá metes dos y te violan el otro día y te matan. No, es verdad, es verdad, es diferente. Por eso te digo que es distinto. Esto es una toldería, no es un país. Claro, pero la culpa, a ver, la culpa es diferente. Uno acá, por ejemplo, hay cosas que las cuales, por diferencia, nosotros no hacemos lo que la gente no hace. ¿Me explico? O sea, allá vos decís, vas a cruzar de, yo me acuerdo, por ejemplo, iba a cruzar de, de capital, yo vi en capital, iba a cruzar a provincia. Y allá llama cortar boletos. Te para la policía y te dice, te buscas pelo al huevo y tenés que decirle, uy, lo que le va a salir. Y si no, si no lo haces así, acá ni se te ocurre, macho, ni se te ocurre. Te mando un abrazo, gracias, querido, Alfonso. Alfonso es de Canadá, Alfonso. Te conozco el Winnipeg, que es gigante. Preguntá, preguntá si no existe el Winnipeg, sí. Bueno. ¿Qué tanto frío, dicen acá? ¿Qué tanto frío hace? Bueno, hoy está lindo, hoy hace menos 15, así que estamos... Pero ayer estuvo menos 27, estaba fresco. ¡Hala, peló! Pero ellos tienen todo el país enchufado. Claro. Ellos enchufan a los árboles. prendes el auto desde tu casa, salís, salgarás, está todo bien, está organizado. Está menos frío acá que en Buenos Aires, digamos. ¿Qué? ¿Con una aplicación prendes el auto? Claro, claro. Te llama starter, es un arrancador, entonces te lo instalan en el coche y vos estás, mientras tomas cafecito en tu casa, apretas el botón y el auto... A mí me lo instalaron acá, lo puse en marcha y cuando salí ya no estaba bien. Se escuchaba, ¿viste? Ay, Dios mío. Bueno, ¿cómo llegaste? ¿Cuándo llegaste a Canadá? Yo llegué en el 2011, yo soy cocinero, chef de profesión. Ah, bueno. Antes di una vueltita por el mundo, estuve casi 10 años viviendo en Israel también. Y de ahí me contacté con un amigo que vive acá en Winnipeg, que éramos compañeros de la primaria. Vivíamos de... Ahí íbamos a la primaria en Buenos Aires, ahí en el 11. Y bueno, empezamos a hablar y él me invitó a la casa. Fui a... Vine a verlo en el 2009, si mal no recuerdo. Y bueno, me gustó mucho y me dijo ¿por qué no te quedás? ¿Por qué no te quedás? ¿Por qué no te quedás? Y bueno, como cocinero y como... Te mandé un mensaje antes, vos podés... Si tenés una profesión que tenés un papel que dice que estudiaste dos años algo, carpintero, cocinero, electricista, en general, todo lo que es oficio... Ya te quedás. Sí, podés... Podés emigrar... No, tenés que hacer un trámite, tenés que... Podés emigrar legalmente a Canadá sin ningún problema. Vos cocinieres yo con tantas ganas de comer... ¡Mmm! 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 ¡M! Bueno, yo tengo una pizzería, una pizzería argentina, ¿Estás con la familia? Sí, sí, mi esposa, tres hijos... ¿Y vivís bien? Así es. ¿Te alcanza? Sí, sí, vivo muy bien. En siete años, o sea, yo hace casi... Ya cuatro que tengo el restaurante, empecé de cocinero en un restaurante y pasé a chef muy rápido en un mes. Pero viste que en Argentina tenés este curso de supervivencia de remar en dulce de leche, cuando te ponen en agua sos un avión. Claro, yo me imagino eso. Yo me imagino vivir como el culo acá todo el día, a un lugar donde no te jodan dos días ya agarraste velocidad. Claro. Pero no te para nadie. Claro, ¿entendés? Donde no te afanen dos días ya repuntás. Es que es así, el sistema es muy organizado, muy ordenado, las reglas son claras. Bueno, no hay inflación, yo pago de hipoteca el 3,06% anual. ¿Por qué pensás, por qué pensás, por qué pensás que en la Argentina no se pudo nunca lograr esto? Y primero porque, mira, tenemos una mentalidad un poquito difícil, ¿viste? Somos parte del problema, ya un argentino piensa, yo digo, somos y me incluyo, ¿no? Si algún argentino piensa que no tiene la culpa, está equivocado. Sí, yo estoy escribiendo un libro de mi vida que se va a llamar Yo también no fui. Ahí va, me gusta el título. Sí. Y eso es un poquito lo que, pero bueno, los que no aguantamos vivir de esa manera somos los que nos vamos en general, porque no, es un conflicto interno permanente. ¿a vos te pasó lo que me pasa a mí? Que aunque yo no me vaya y me quede por cobardía o por mis hijos, lo que vos quieras excusar, yo ya me fui de la Argentina. Yo ya estoy cansado. Y no es lindo vivir en piloto automático. Yo digo que nunca es tarde. Yo creo que es verdad lo que dice. Si tenés las ganas y la voluntad, yo no me veo jubilado, yo me veo trabajando hasta el último día, o sea, es una cuestión personal. Emigrar también es una cuestión personal. Yo también. Es más, hasta llegué a pensar por mi cobardía, porque yo hablo mucho pero soy un cagón, de ser ciudadano del mundo, de vivir un poco en cada lado, pero acá no. En cualquier lado. Mirá, miré a la África a capar monos, pero acá no. Entendés, porque yo... Ya, lo que... Perdón. Sí, no, no, te escucho. No, lo que... Cuando vivís en un lugar donde hay reglas, donde hay ley, donde hay respeto, porque también hay crimen, acá también hay... Sí, claro. Pero a veces yo no hace una relación, yo hago mucha relación, de que cómo sería esa misma situación acá en Canadá. Entonces... No, pero además, vos te podés bancar, a mí me decían la vez pasada en Barcelona, hubo un atentado en la peatonal de Barcelona, no sé cuántos murieron. Sí, en la Argentina mueren 7 por día en manos de los chorros. O sea que 7 por 5, 35 por semana, sin contar los fines de semana, que de 7 por fines de semana, 14 más, 35 y 14. Entonces, realmente mueren 200 personas por día, por mes, por la violencia. Y allá cuando mueren 15 dice hubo un atentado del ISIS. Sí. Pero acá te des un atentado de la Villa La Rana, es mucho más peligroso. Entonces, sinceramente, vos podés bancarte algunas cosas, no todas. Porque si vos le sumás a la inseguridad, los impuestos, la nafta, la vida, no te bancás nada, porque es todo malo, no hay una buena. Tirame un centro, hermano. Sí, pero creo que todo parte de la misma raíz, ¿me entendés? Si vos tuviste el atentado en Barcelona, yo justo estaba con mi esposa, estábamos de vacaciones en ese momento, y lo vimos, no estábamos en Barcelona, pero vimos el atentado por la tele, y en dos días agarraron a todos los tipos. Y a nosotros nos metieron dos bombas y hace 25 años que no sabemos quién la puso. Es verdad. Entonces, si no hay justicia, en eso, porque en un atentado terrorista hay una célula, hay, se sabe quién es. No, vos te las escuchas, vos te las escuchas de un imbécil que dice, yo sé, yo sé, ya está, ya fuimos, y no va preso, está libre. Exacto, ¿entendés? Entonces, es difícil pensar en una solución en un país. Si un tipo se roba 3 millones de dólares por día durante 12 años, ¿cuánto sale a comprar un juez? Nada, es un caramelo, Pero olvidate, está dentro de los gastos contemplados. Quiero gastos, es una propinita, ¿entendés? Entonces, ¿cómo hacés? ¿Cómo hacés para limpiar eso? ¿Cómo hacés para, bueno, yo no hice nada, agarré un avión y me fui con mi familia y dijimos, muchachos, los lamento, los queremos a todos, cuando vamos, estamos con nuestros amigos del alma que los seguimos teniendo, compañeros de la secundaria y demás, pero nos volvemos. Un abrazo, viejo, gracias, seguí llamando cuando quieras. Mucho, escuchamos todos los días cuando vamos a, venimos a laburar con mi esposa al boliche, así que siempre, un beso a toda la familia. Un beso. Toda esta semana vamos a sacar argentinos en el mundo para ver si los equivocados somos nosotros o por ahí te pueden decir, te vas a ir vos, que seas rico, no. ¿Sabés que la pregunta que tenía era y de qué se quejan ahí, no? ¿A dónde ahí? No, porque cuando venís de este país donde todo es queja, porque desde que te cobran mal un servizo hasta que salís a la calle y te matan, todo es queja. Te digo yo de qué se quejan. Sí. De nada. ¿Cómo por eso? Porque no hacen de la queja, no dicen, una forma de vida. Dame una de muzarella, la puta que lo pare, no, una pizza de muzarella, no, una pizza de muzarella, fine, fine, listo, se las toman, no tiene ningún problema. Disfruta porque tiene para qué. Claro, vos te subís a un ascensor, mierda, vas a una pizzería, mierda, parás en la calle, mierda, te bajás, eh, facho, hijo de puta, te cruzas el choque. Allá no, tenés que acostumbrarte al silencio. Lito Gras, un productor mío que vivió 8 años en Miami, me decía, hay que acostumbrarse, ojo, hay que vivir acá. Digo, ¿por qué, Lito? Porque no pasa nada. Nosotros, acostumbrados a vivir en guerra, esto es lo mismo que un comando, vos sabés que los comandos, cuando vuelven de la guerra, sufren un síndrome de abstinencia que se hacen chorros, porque necesitan volver a tirar tiros, adrenalina, matar gente, y acá, el argentino va allá, y si alguien te mira, dice, ¿qué mira? Y te ve y te pegan un cachetazo, te meten en carne, y dices, ¿cómo se hiciera eso? ¿A quién le vas a decir la puta que te parió en Canadá? ¿A quién le vas a tirar el auto encima ni a quién le vas a pegar un cachetazo? Vas preso. Hola. Hola, Marisa, ¿cómo estás? Estoy muy preocupada. ¿Por qué? ¿Te vas a ir a capar monos al África? Con dos ladrillos. Te digo cómo es. El mono está en la rama. Cuando el mono tira el culo para atrás, ¿viste que tiran para atrás para hablar? Hay que ir con dos... Tira un poquito. Sí, vas con dos ladrillos de canto de atrás, y ¡tac! Le pegás y lo tapás. No es fácil, pero es mejor que vivir de acá. Y bueno, sí, pero mirá, a Uruguay es un consejo, me quedé muy preocupada con la opción de venir a Uruguay, porque acá hay un mono, un mandrín grande que a ese sí lo puede escapar. ¿Quién es? Muchos amigos. Y el presidente, el amigo de Cristina, o sea, no es opción el Uruguay para venir. No, nadie habla, pero sí, evidentemente, bueno, no sé si no es opción. Es más, el uruguayo es más respetuoso. Somos más tranquilos, pero no, acá no hay respeto, hay de un lado respeto, del otro no hay respeto. Los precios de ustedes están por las nubes, los nuestros siguen siendo más, te matan por la calle. Somos hermanos y copia fiel en todo lo malo que no hay que hacer. Obvio. Escuché, hablabas de Canadá, bueno, no sé, tenemos que poner una bomba en el medio del charco, esto no da para más. Un beso, querida, gracias, tienes razón, es parte nuestra, el Uruguay es muy parecido. Igualmente, tenemos una filosofía bastante parecida. Igual yo preferiría irme enfrente a quedar acá. A estar acá. A cualquier lado, Zambia, Burundi. Gustavo, sí, te escucho. Hola. ¿Qué haces, Gustavo? ¿Dónde sos? Hola, Babi. Sí. Soy de la ciudad de Buenos Aires, de Villa Oquiza, de San Cristóbal, pero hace cuatro años y medio que estoy aquí en Caracas, Venezuela. Mirá, mirá. Uh, ¿dónde te fuiste, hermano? Ya, te tiraste con el paracaídas cerrado. Caes, quedate acá. ¿Tenés un culo para viajar vos también? Mirá, te voy a comentar algo. Sí. Mucha gente tiene un concepto un tanto equivocado de lo que pasa aquí en Venezuela. Es verdad que está bajo una dictadura, bajo una tiranía. Pero, te voy a decir algo. Yo acá en Venezuela, en Caracas estoy bastante bien. Estoy en un barrio cerrado, acá se le llama urbanización a lo que en Buenos Aires se le dice. Sí, pero estamos hablando del pueblo venezolano. Es porque vos estás bien. Es porque vos estás bien. Es porque vos estás bien. Acá también los que viven en Nordelta están fenómenos. Pero, escúchame, déjame decirte algo, porque yo estoy acá y lo veo, lo digo, ¿eh? Sí. Cuando vos salís y vas a un centro comercial, a un shopping, los comercios, los restaurantes, están todos llenos. Y son muy caros. Bueno, yo te voy a contar, están todos llenos. Te voy a contar en la Argentina. Hubo un 50, 60% de aumento en todo. Nadie tiene guita y Mar del Plata está llena. Pero creo que no es estadístico porque es hablar de 2 millones en el medio de 44 millones. Bueno, sí, eso es verdad. Seguramente que aquí en Venezuela deben haber unos, un millón, un millón y medio, 2 millones de venezolanos que mueven la economía y el resto, especialmente en el interior de Venezuela, la pasa muy mal. Olvídate. Y además usted, a diferencia nuestra, hay muertos del Estado, bueno, hay un montón de cosas que acá se parecen bastante, pero son peores. Sí, 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 son diferentes maneras de dictadura, ¿no? Sí. Es decir, a ver, yo lo, yo lo vivo, yo veo a mi país ahora desde lejos, pero participo de mucho en las redes sociales, especialmente con toda esta cuestión del feminismo radical, la ideología de género, el aborto, cosas como que no estoy de acuerdo, aunque por supuesto estoy de acuerdo que hay que tolerarlas, pero no estoy, no me tiene que obligar a nivel... Bueno, acá la diferencia es que no se dio cuenta el presidente Macri que las cosas no son por imposición, son por opción, y si vos querés estar de acuerdo con una ideología, no tienen por qué venir a cagarte a piedrazo de la vereda de enfrente. Exactamente, pero no hay ideología de género sin imposición del Estado, ¿vale? Claro. Es que yo creo que al Estado argentino le conviene todo este quilombo para que no nos demos cuenta de la guita que no nos dan. En parte, y en parte porque hay toda una agenda internacional a través de organismos internacionales que le imponen este tipo de políticas, y entonces te prestan dinero, pero por otro lado te dicen que tenés que darle lugar a la cuestión del aborto para establecer una agenda de antinatalidad, y por otro lado al tema de la ideología de género y el feminismo radical que es un feminismo tóxico, ¿no? Que nada tiene que ver con el feminismo de los comienzos del siglo XX, por ejemplo. Bueno. Entonces, permíteme decirte por último que aplaudo muchas cosas de las que decís, especialmente en relación con el tema del feminismo radical, y no estoy de acuerdo con ese tipo de medidas que han tomado al hacer hacer una prohibición simplemente por opinar. Ah, bueno, esa es la dictadura de este gobierno. No de este gobierno, sino de este sistema, porque pasa con Cristina, Macri, con el que venga, y lo que no se dan cuenta, los mismos periodistas que gozaban con mi prohibición, que mañana van a ir por ellos, y son tan boludos que no se dan cuenta que esto se llama mordaza a la prensa, cosa que no voy a aceptar. Te mando un abrazo, gracias compañero. A los chicos del caos un beso muy grande, suerte, sigan adelante y lo voy a seguir ahí con los bonos números. Gracias.